¡Suscríbete al canal! Intercambiaron los bebés. ¿Quieres decir que yo soy el otro? ¿Y que el otro soy yo? Tu padre y yo te hemos querido cada segundo de tu vida. Siempre serás mi hijo. ¿Cómo son? Son palestinos. ¿Y tu bebé? ¿No tienes ganas de abrazarlo? Sí. Soy mi peor enemigo y sin embargo tengo que quererme. ¿Nunca has pensado eso? Es como si no existiera. Yo no puedo sentirme judío y tampoco me siento árabe. Tendré que cambiar mi equipa por un cinturón de explosivo. Por favor, no digas eso. Nuestro pueblo sigue aprisionado y nuestra tierra dividida en dos. Malditos sean aquellos que nos han robado. Siempre has sido judío. Eres el hijo de otros. De poder elegir qué te habría gustado ser. James Bond.